Comerciantes de pólvora del sector de la pista El Dorado aseguran tener altas expectativas tras el inicio de la novena que celebra la fe católica en honor a la Inmaculada Concepción de María. Aquí estamos en la pista El Dorado, esperamos que ya cada quien que celebra el día de mañana lo que celebra con su fe, esperamos que ellos vengan a comprar aquí lo que tenemos los productos de los cuetes, las cargas cerradas, las bombas, las luces de color. Pues bueno, pues ahí vamos poco a poco, pero nosotros ya sabemos que esto es poco a poco la gente pues ahorita primero en la temporada, la primera venta que esperamos es la del 7 de diciembre, la gritería pero pues ahorita la gente se encarga de lo que es plástico, caramelo, dulce, lo que es pólvora como no se puede manejar en la casa hasta el propio día, pues eso ya lo dejan de último. Los comerciantes aseguran que en esta temporada se mantienen abastecidos con un sinnúmero de productos pirotécnicos para que usted pueda realizar sus compras en este sector de Managua. Gracias a Dios tenemos todo en abundancia para que así la gente venga y que los precios no son como el año pasado porque el año pasado estuvieron muy caros, eran precios demasiado carísimos y hoy la gólvora ha bajado bastante. Claro, un poco más favorable porque el año pasado eran exorbitantes los precios y ahora están más favorables. Y desde que iniciamos nosotros aquí con la venta de la pólvora, pues todos hemos vendido gracias a Dios. Hay cargas cerradas que valen 40, 50, 60, 70 pesos. Hay lo que son los cuetes que le cuestan 300, 350 según la calidad de cuete. Ya me entiendes porque tenemos el de Masay y el de León y pues la carga cerrada que varía a los precios. Pudimos observar que en este sector los comerciantes de pólvora mantienen todas las medidas de seguridad, baldes con agua, los extintores y un sinnúmero de recomendaciones que han hecho las autoridades para evitar cualquier incidente. Con imágenes de Ernesto Alaniz, este es un reporte de Guillermo Rodríguez, Vos TV.